hola qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo aquí con su compa el güero slacks hola hola gusto saludarlos en esta ocasión vamos a volver a jugar esta máquina que se llama triplo a triples parto que la máquina por ahí la juega mis mi hermano joshi y hermana joshi también la familia joshi juega el otro de la otra vez le subí un vídeo cortito de esta máquina y pues está interesante ok en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a ver cuánto podemos hacer en 30 giros haciendo la apuesta máxima que son tres dólares con 60 centavos ok como le voy a repetir esta máquina es buena y cuando paga paga bien ok y la apuesta máxima solamente son tres dólares con 60 centavos en nominación de dos centavos ok entonces bienvenidos otra vez espero les guste el vídeo por ahí déjenme sus comentarios qué tal les parece que les parece la máquina que les pareció también por ahí apoyen con un like los invito también a que se suscriban si aún no lo han hecho suscríbanse compartan el canal para que nos ayuden a seguir creciendo que muchas gracias y pues vamos a empezar con este vídeo ok entonces vamos a ver cuánto podemos hacer de 30 giros que vamos a ver el primero ahi está miren al primer giro ahí está miren 50 y algo de dólares ok entonces miren para que vean lo que les digo primer giro y al primer giro le pegamos por ahí miren ahi está miren ahi está miren ahi está miren ok entonces yo me equivoqué miren amigos yo pensé que estaba jugando 360 pero no estamos jugando 6 7 20 720 hicimos un giro sin querer queriendo 720 vamos a la otra bueno vamos a darle unos cuantos tiros más ya que pues ya se portó bien nos dio 100 dólares por ahí más o menos ok pero bueno entonces vamos a ver ok a ver vamos vamos ok no no está bien es eso qué es esto estás de 4 dólares está bien dale dale ok dale si estamos 360 pero no sé por qué dio tanto bueno vamos vamos ok no si son los giros de 360 a ver a ver a ver perdón los giros de 360 no sé por qué o sabes que se bajó el otro el otro que estaba ahí dinero pero bueno dale qué tal al primer giro vamos a ver vamos a ver maquinita pórtate bien ya ni sé cuántos tiros llevo a ver este igual que 5 bueno creo que iban 5 vamos a decir que van 6 kilos ok 6 kilos 7 8 9 9 vamos 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 9 ok 6 dólares dale 6 dale 7 dale 7 10 tan rápido dale pues 10 vamos 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 11 12 12 12 13 9 está portando bien la maquinita ok vamos maquinita vamos 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 ay oye está bien eh 2 12 a ver o nada dale bueno vamos 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 eso ok dale no sé cuánto va 15 15 ok 15 15 15 16 vamos 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 ay casi 17 vamos 18 18 19 20 20 20 como creen que quedemos amigos a ver por ahí coméntenme vamos 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 ay 20 20 20 21 21 21 vamos 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 hay 22 vamos 23 24 25 25 25 vale 25 25 26 26 27 27 28 28 28 vamos 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 29 29 y 30 30 30 le hacemos otro giro si bueno ahí miren ahí con 30 giros ok este bueno vamos a seguirle a ver a ver a ver que nos sale sale 31 vamos vamos ay 490 vamos a seguirlo vamos a seguirla jugando un poquito más ahí está mira ahí está vámonos a ver ay nada yo pues ya me andaba emocionando yo vamos 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 dale vamos 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 no sé exactamente no es la primera es la segunda vez que juego esta máquina no sé exactamente creo que te tienen que caer tres líneas de la misma figura para que te pague bien ahí vamos 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 a ver dale vamos a ver como que hace hay otra vez vamos a jugarle hasta los 100 dólares ok dale ok bueno amigos entonces eso fue todo esta máquina que se llama triple sparkle ok espero les haya gustado el video muchas gracias por su apoyo y este déjenme por ahí sus comentarios que tal es que tal les pareció y vamos a seguirles trayendo diferentes videos diferentes máquinas ok muchas gracias por todo su apoyo espero se diviertan y que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ok hasta la próxima vamos a ir Ya había grabado el otro video, y aquí miren en el segundo giro, miren aportando 360, 360 lo que nos pago ahí miren. Haciendo solamente cuentas de 360, 3 dólares por 60 centavos miren, miren los que teníamos 39, le pusimos 40, 40 y algo da, le pusimos como 40 y algo miren. Ahí está. Ok, fue en el segundo giro, a ver dale. Ok. Vamos a ponerle un poquito más, vamos, vamos, vamos. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ok. A ver, déjame lo quiero yo. A ver, vamos, vamos, vamos. Dale. Dale. Disculpen que te mueva tanto la imagen, pero lo que pasa es que no estaba grabando como les digo, entonces saqué el teléfono para grabar este, esa jugada que nos dio ahí. Ahí está. Un, dos, tres, nada. Mira esos son los buenos los diamantes, mas que nos tienen que estar juntos para que pague bien. Ok. 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 A ver. Ok. Hay que retirarnos siempre con ganancias, ok. Aquí nos ganan, tenemos con 100 dólares, 100 dólares de ganancias, ok. Espero les guste este video cortito, y nos vemos en el próximo video. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por todo tu apoyo.